En medio de la crisis que ha generado el coronavirus se evidencia la realidad que viven a diario miles de empresas que han tenido que cerrar debido a la dificultad de sostenerse en pie. En Argentina, la llegada de la pandemia aceleró un proceso que ya venía ocurriendo, y es que este país latinoamericano atraviesa una profunda recesión desde 2018. Según el Registro de Empleadores de la Administración Federal de Ingresos Público, AFIP, durante el mandato de Mauricio Macri, es decir, desde 2015 hasta 2019, ya habían cerrado más de 24.500 pequeñas y medianas empresas. Con el cambio de gobierno, el cierre de empresas continuó. Las cifras oficiales indican que desde comienzos de año hay 22.000 empresas menos, con una reducción de casi 17.000 empresas de servicios y 4.900 fabricantes de bienes. A esto se han sumado los efectos de la pandemia, el impacto de los dos primeros meses de cuarentena en la economía argentina fue tan grande que unas 15.000 empresas tuvieron que cerrar, lo que produjo que se perdieran unos 285.000 puestos de trabajo registrados. Con respecto a las multinacionales, el panorama es menos alentador. La aerolínea chilena Latam, las fabricantes de pinturas para autos BASP de Alemania y Axalta de Estados Unidos, así como la empresa francesa de autopartes Saint-Gobain Security, decidieron dejar de operar en el país suramericano. Según anuncia la agencia de noticias Bloomberg, hacer negocios en la tercera economía más grande de América Latina es complicado y poco rentable, incluso sin tener en cuenta la pandemia por coronavirus. Antes de la cuarentena, esto estaba sucediendo gracias a una combinación entre la recesión, las altas tasas de interés, la disparada de la inflación y del dólar, la caída de los salarios y de los ingresos de profesionales y trabajadores por cuenta propia. Los más afectados fueron las pequeñas empresas y el trabajo asalariado independiente formal. Por carecer de registros, no hay datos de las pérdidas de negocios, comercios y empleos informales. El coronavirus acentuó un proceso que es producto de condiciones desfavorables en Argentina desde antes de su aparición, por lo que no es correcto decir que la pandemia es la principal razón detrás de que una considerable cantidad de empresas decidieran cerrar e irse. En declaraciones recientes al diario británico Financial Times, Alberto Fernández señaló que, al igual que en 2003, el repunte vendrá de la mano del campo. El presidente manifestó que en 2021 aumentará la demanda internacional de granos argentinos, en especial de China, y destacó la importancia de lograr un acuerdo con los acreedores del país. Con el panorama actual, se prevé que este cierre de empresas aún continúa y que próximos datos oficiales marcarán la dimensión de esas pérdidas en este país latino, informó para Express News Pilar Salcedo.